Seguimos con información de la pandemia. En días recientes han surgido los términos Deltacron y Flurona, ambos por supuesto relacionados con la pandemia de COVID-19. Veamos, veamos de qué se tratan estos términos. Al repunte de casos de COVID-19 que se vive en el mundo, lo han acompañado nuevos términos Omicron, Deltacron y Flurona. Omicron es una nueva variante de SARS-CoV-2, el virus que contagia esta enfermedad. A diferencia de la variante Delta, que fue predominante hasta fines de 2021, Omicron se contagia más rápido, pero sus efectos son menos graves. Recientemente, un investigador de la Universidad de Chipre anunció el descubrimiento de Deltacron, es decir, contagio de las variantes Delta y Omicron al mismo tiempo. Pero la Organización Mundial de la Salud pidió no usar el término y descartó la presunta combinación de variantes, señalando que el hallazgo se pudo deber a una contaminación de muestras en laboratorio. Flurona es el término usado para describir el contagio de influenza y COVID-19 al mismo tiempo. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, sí es posible tener las dos enfermedades. Aunque ambas enfermedades tienen síntomas similares, una es causada por el virus llamado SARS-CoV-2 y otra por el virus de la influenza. Según la OMS, la co-infección ha sucedido durante toda la pandemia y la aparición de más casos podría deberse a que más personas sean reunidos sin respetar las medidas sanitarias. Por ello, pidió a la población continuar utilizando cubrebocas y distanciamiento social, evitar aglomeraciones, ventilar espacios cerrados y vacunarse. Foro TV.